¿Qué tipos de tiendas hay en Cuba? Esta es una duda que tú puedes tener si no vives aquí, si no conoces a nadie por acá y yo te lo quiero explicar el día de hoy porque es bastante curioso y probablemente diferente al resto del mundo Dani y yo decidimos dividir las tiendas en dos tipos de clasificaciones las tiendas estatales y las particulares porque sí, esto es una gran diferencia que lo cambia todo Y vamos a descubrir cosas que quizás ni nosotros mismos conozcamos de todas las tiendas que existen aquí en Cuba hoy En las tiendas estatales Vamos a parar aquí un poquito en lo que vamos a dar la bienvenida para los que están en esta reacción A esta chica ya habíamos reaccionado en anteriores ocasiones Que es más, le mando un saludo porque es suscriptora de este canal también, agradecido por eso Pero ella va a comentar junto con su amigo Dani cómo es el rollo de las Mipimes En anteriores ocasiones ya hemos visto un toquecito ahí de algunas cosas Creo que fue con Jorlen, creo que fue quien nos mostró No recuerdo muy bien con cuál video fue exactamente Pero nos mostró un poquito de las Mipimes Nos están mostrando algún rollo de cómo funciona la libretita en algunos lugares donde pueden comprar Pero hoy nos van a explicar otras cosas Y sobre todo a día de hoy, 2024 Que este video fue hecho más o menos en julio de 2024 Yo ahorita ya estoy ya prácticamente en septiembre Entonces hay un poco de diferencia No sé cómo voy a hacer cuando ustedes estén viendo este video Pero por lo menos tenemos ahí una idea general Existen las que son en CUP, en peso cubano y en MLS Si ustedes buscan en Google, en la calculadora de divisas Y ponen cuánto es un peso cubano y un dólar americano Les va a salir una tasa de cambio que no es la real Y alguien me comentaba Oye, pero cómo es eso de que mil pesos son 47 dólares Y yo le dije, no, eso no es la realidad Y es que en la calculadora de divisas de Google está mal Está una tasa de cambio que no es la real Yo les voy a mostrar en pantalla Cuál es el precio real de cambio de peso cubano a dólar Eso está interesante Porque el otro día también estaba viendo Supongo yo que las personas de Google están durmiendo últimamente Pero también vi el cambio de peso Creo que era de Colombia, si no estoy mal Que estaba viendo que también está mal En quetzales, de quetzales a peso colombiano Porque estaba en números negativos Y obviamente una moneda no puede estar en números negativos Pero algo así estaba Vamos a ver, voy a revisar mi celular si todavía está mal No vamos aquí a decir mentiras Quetzal a peso colombiano Ah, ya lo arreglaron Ahora voy a quedar como mentiroso O era al revés, vamos a ver Peso colombiano a quetzal Ya lo arreglaron Bueno, ya lo arreglaron Pero estaba en números negativos Hace un par de semanas Porque estábamos viendo con mi hermano Que queríamos ver cuánto era En quetzales el peso colombiano Y estaban números negativos Y estaba incorrecto Entonces ahí te dan cuidado Que a veces las conversiones No siempre son fiables en Google Eso se produce a través de un mercado informal Eso varía constantemente En dependencia de la demanda Y desde el ordenamiento económico El precio del dólar Nunca más ha vuelto a costar 24 pesos cubanos, caballero Eso es absurdo Ojalá, si alguien quiere vender el dólar Para ese precio que venga y me lo traiga Que yo se lo compro Porque el dólar actualmente vale 360, 370 En dependencia del día Ya les digo Fluctúa muchísimo Pero tenganlo en cuenta Porque los podrían estafar Si seguían por ese cálculo En este establecimiento Habían varios vendedores particulares Como pueden ver Tienen de todo un poco Perfumaría Calzado Maquillaje De todo Básicamente Los vendedores particulares O las tiendas particulares Son como los de lujo Por así decirlo Cosas que no vas a encontrar En cualquier lado Imagínense Esto Son las cosas de lujo Estas son las cosas Que no se pueden comprar En cualquier lado Que son más costosas Esto que estamos viendo No sé ustedes Pero al menos A mí Cuando veo una tienda así Normalmente son las cosas baratas Son las cosas que Venden así a bajo precio Las cosas costosas Están en supermercados En tiendas Lujosas Y así Interesante El segundo tipo de tienda Que vamos a visitar Son las polémicas Tiendas en MLC Le deben este nombre Coloquial A la única forma de pago Que se acepta en ellas El pago a través De tarjetas MLC Por lo general Estas tiendas Ocuparon la infraestructura De las antiguas tiendas En Seuce Por lo tanto Las hay pequeñas Grandes Como esta Que es de dos plantas Y están por todas partes De la isla Bueno chicos Como acaban de ver En las tiendas de MLC Es bastante complicado Grabar De hecho No se puede No se puede grabar realmente Siempre te llama Perdón Siempre te llama La atención Y hicimos lo que mejor pudimos Lo que mejor pudimos Ahí escondiditos Y dándoles unas tomas Ustedes que es muy Lo mismo todo Sí Y aclararles que aquí El MLC surgió En el año 2021 Si mal no recuerdo Con el reordenamiento económico Y es algo bastante curioso Porque es una moneda Libramente convertible Eso es lo que significan Las siglas MLC Pero es algo que En términos de economía En términos de banco Se le conoce como El dólar bancario Que es algo que Realmente no es Libramente convertible Porque una vez que es MLC Que el MLC se consigue Depositando euros Libras esterlinas Dólares ya no se puede O sí Sí, sí Dólares estadounidenses Bueno, hubo un momento Donde lo prohibieron Sí Pero esto vino siendo Como que una medida Para Para organizar la economía Sí, la economía un poco Pero Pero imagínense Lo complicado que es Que antes de que existiera El MLC Lo que había era el CUC El CUC Pero en CUC Te pagaban En tu centro de trabajo Habían lugares Donde pagaban en CUC Pero en MLC no hay A nadie le pagan en MLC Y para que ustedes vean Cuántas vueltas Ha dado La economía cubana Y las monedas Aquí en Cuba Porque desde 1900 y pico El dólar era prohibido Está dominado Exactamente Se tomaban muchísimos años De cárcel A la persona que tuviera Esta moneda Y ahora ya ustedes ven Ahora incluso Lo puedes depositar Desde el exterior Aquí tú vas al banco Y lo depositas Y te lo ponen En tu tarjeta MLC Pero una vez Que es MLC Ya tú no lo puedes sacar Solo lo puedes utilizar En las tiendas MLC Una vez Ok, no es una moneda Como cualquier otra No es como que Ah, yo voy a convertir Mis quetzales a dólares Y luego mis dólares A quetzales No, si convertís Tu moneda A MLC Ya no hay retorno Ya no hay regreso Solo es para comprar Dentro de esas tiendas Esto está interesante Eso no No lo tenía Contemplado Yo no lo sabía No sabía yo Que no había Un tipo de retorno Si ya lo convertías En MLC Que viene siendo Como un tipo De moneda Cubana Pero Que se consigue Con otras monedas Es complicado El rollo del MLC Del CUC De los pesos cubanos Es todo un embrollo Casi casi como Algunas monedas Que también A veces Cambian en los países Por cuestiones De facilidad Por ejemplo En Argentina Que con los dólares Que hay gente Que consume en dólares Como Venezuela También Que algunas cosas Están en dólares Y otras en su moneda Ya no quieren su moneda Otro rollo Similar También un embrollo Pero está Está interesante Ya Ahí queda tu moneda Mi amor El tercer tipo De tienda Que visitamos Es una tienda Estatal Pero que comercializa Sus productos En moneda nacional A esta en específico La conocemos Como tienda industrial Un pato Esto es para orinar Las personas Que están enfermas Lo utilizan Un pato Ven lo que le decimos Que hay muchísima Esta ropita Es de segunda mano Si no me equivoco Miren Todo esto Es de segunda mano Por eso tienen Precios más asequibles Como pueden ver 1500 pesos Un pantalón Ok Por allá veo 1350 Y así va Va variando la cosa Son productos Bastante distintos A los que ya Los que habíamos visto Hasta el momento Esta tienda Está bonita Está bonita Se ve así como Un poquito más Lujosa Pero Hay cosas de segunda mano Está interesante Esto como que No es Es como un híbrido Por lo que entiendo No es tan particular Ni tan Del estado Como pueden ver Este es uno De esos lugares Que son estatales Pero que venden En moneda nacional Que no son tantas Que puedas encontrar Vieron que hay Algunas ropitas Algunas cosas De ferretería Algo de aseo Muchas cosas artesanales Muchas cosas artesanales Hechas aquí mismo Ajá Pero Siempre aquí Tú puedes encontrar Cosas que tú buscas Para la casa Hola Perdón que interrumpa Solo quiero recordarte Que puedes dejar Tu like Tu comentario Y tu suscripción Si te gusta el contenido Y quieres apoyar el canal Puedes dar al botón unirse Que está al lado De suscribirse Y por último Rápidamente te cuento Que existe un canal De Telegram En el cual puedes enviar Tu sugerencia Para reaccionar Te dejo el enlace En la descripción Ahora sí Continúa viendo El video Aquí en estas tiendas Antes se vendían Lo que era La Trapi Shopping Esa y la ropa reciclada Que ahí tú encontrabas Mi lugar Mi lugar caballero Cosas muy muy buenas A mí me gustaba mucho Venir aquí Se hacían tremendas colas Porque ustedes saben Que las tiendas De ropa reciclada Aquí Lo que hacen es traer Grandes pacas De Estados Unidos Entonces te puedes encontrar Ropa de marca De muy poco uso O incluso sin usar Entonces Antes uno venía muchísimo Y era baratísimo Pero ya eso ha escaseado Ya ustedes vieron Que en un video Hasta las pacas Se escasean en Cuba La ropa reciclada Ya lo tomaron Los particulares Exactamente Y lo que era La Trapi Shopping Antes Ya eso existe Pero en particular Exacto Ya se apoderó De eso La sección particular Y miren que casualidad Tenemos justo detrás El teatro El teatro de Isoñol Esto no tiene que ver Con el video Pero bueno El datico se los dejo El complejo comercial Plaza de la Marqueta Se ha robado la atención Dentro de la ciudad de El Guín Pasó de ser un lugar Bastante tranquilo A ser uno de los sitios Más concurridos Y es que dentro De esta edificación Hay muchos comerciantes Pero también a su alrededor Hay varios bares Lo que le aporta Mucha más vida Y ruido A este lugar Ok Este es como un comercialito Ya más bonito Aún así sigue siendo Bastante pequeño Bueno y aquí estamos Dentro de la plaza De la Marqueta Este es un lugar Bastante conocido Dentro del Guín Sí, bien conocido Bien conocido Sí, pero aquí Tú puedes encontrar A ver No sé ustedes Dónde compran Sus prendas de ropa Y sus artículos del hogar Por ejemplo Porque existen muchas páginas Como Shein, Temu Y otras Que tú a lo mejor Haces tu encargo Y te llegan las cosas del hogar A la puerta de tu casa Pero no Aquí mi amor Aquí nos resulta Bastante complicado Encontrar las cosas del hogar Tú vienes para acá Para el fondo Busca tu búscarón Tu buen vestido Tu conjunto Con calma Con calma Este local Aunque es del estado Como tal El espacio Es del estado Pero Hay muchos Contratistas particulares Vendedores Que Exacto Que le rentan el espacio Y ellos Venden sus productos aquí Por eso aquí Tú te encuentras Desde chucherías Hasta ropa Zapatos Algo importante Que les tenemos que aclarar Es que Todo este recorrido Lo estamos haciendo En el centro De la ciudad De Holguín Que aquí hay De todo este tipo De tiendas Como ya han podido ver Que en muchos lugares Quizás en la periferia Lo que viene siendo Holguín Municipios No hay tantas tiendas Como estas Pero aquí Si podemos encontrar Muchas Y variación Bastante amplia Ya el nombre De mi pyme Se le coloca A cualquier Tiendecita pequeña Que tenga Productos básicos Acá en Sí, sí Pero mi pyme Es de las potentes Sí, sí, sí Que me dicen Mira esa es una mi pyme En Jibaray En Cacocún En Cristina No estoy segura Pero Ese término Yo recuerdo Que para muchos Es como casi desconocido Decir mi pyme Es la mediana Y pequeña empresa Es como ¿Qué es eso? Pero ahora Bueno, de hecho Es micro Pequeña Y mediana empresa Pero aquí Normalmente Una micro Ya es una empresa Un poco formal No es una tienda Pero allá Es una tienda Básicamente Esto es artesanía Completamente Venga Los bazares Son por lo general Sitios que están Habitados por artesanos De todo tipo Artistas Ahí sí me imagino Que debe ser más costoso Todo Como todas las artesanías Sus creaciones Bonito Las famosas Mi pymes Este modelo de negocio Que se ha hecho muy popular Por su forma de operar Como una tienda Es decir En muchas de ellas Podemos encontrar Los mismos productos Que en las tiendas En MLC Pero en pesos cubanos Porque claro Recordemos que no todo el mundo Puede acceder al MLC Ok, digamos que es lo mismo Pero puedes comprar Con la moneda Con la que te pagan En Cuba Que pues Suena ilógico Pero pues así es Hay precio minorista Y precio mayorista Esta mi pymes Vieron bastante moderna ¿No? Con aire acondicionado Con sus neveras Con todo climatizado Yo nunca había entrado La verdad Y me llamó muchísimo La atención Me sorprendió Un montón Dani resolvió Con estas salchichas Contarles otro chismecito Otro boletecito De los que hay Aquí ahora mismo Que eso es El pan de cada día La comidilla De los barrios Es el tema Del pago por transferencia ¿Qué pasa? Que hay muchos locales Que no aceptan Pago por transferencia A pesar de que Esto Está estipulado De que deben Aceptarlo obligatoriamente Sí, porque tú Pagando por transferencia Te hacen como que Un descuento Del 5% Del 10% No entiendo Pero además Además de ese descuento Que es lo de menos Sinceramente El problema es Que no hay efectivo En los cajeros Tú vas a los cajeros Y no puedes extraer dinero Entonces entra Ese conflicto Entre que ellos Deben aceptarte La transferencia Pero si no hay Pero transferencia Por las aplicaciones oficiales Es decir Transformóvil Si no es transferencia A una tarjeta X Ahí Ronda Pero entonces Imagínense Si tú no tienes efectivo Y ellos tampoco Y ellos tienen que comprar Productos ¿Con qué lo compran? Si todo el mundo Exige efectivo Entonces La pescadilla Que se muerde la cola Aquí no te lo aceptan Allá ellos tampoco Se lo aceptan Y es un problema Grandísimo Que hay ahora mismo Yo diría Interesante Por transferencia Que esto está lleno Estos son como Mis pymes también ¿No, Dani? Sí, son Mis pymes Que les decíamos Que son un poquito Más pequeños A menor escala Pero igual Funcionan igual Yo creo Decirles también Que las mis pymes Son muy útiles Porque han ayudado Un poquitico A que bajen los precios Antes de las mis pymes Sí, porque hay más competencia Que hubo como una crisis Del pollo Que no había pollo Ni en los centros espirituales Y la competencia Ustedes saben En el mercado Siempre ayuda A que puedan disminuir Un poquito los precios Y en ese sentido Las mis pymes Han sido muy útiles Miren, esta tienda Es la Luce Yara Es una de las tiendas Más grandes Que hay aquí en Goldin Es de tres plantas Pero como Dani y yo Ya les comentamos No se puede grabar Adentro Porque es en MLC Además que ya le mostramos Muchas de las tiendas MLC Que hay aquí Que es lo mismo Con lo mismo Y nos vamos a mostrar De nuevo Saben las mismas cosas Ya ustedes pueden ver Saben la misma cantidad De productos Del mismo tipo Que interesante Que interesante A ver, ya habíamos visto Algunas cosas Ya también sabíamos Que en algunos lugares No dejan grabar en Cuba Pero está muy bueno Está muy bueno Muy interesante Porque a ver Si es cierto Que tiene facilidades Entre comillas Pero después te das cuenta Que en realidad Lo que el Estado Lo que el gobierno Le dice a los cubanos Es ustedes tienen una cartilla Donde pueden comprar Lo que está aquí Pero sinceramente Esto que está aquí No les alcanza Ni para una semana Ni para dos días Creo yo Porque Estábamos viendo En el video anterior Donde estaban los chicos De Cuba Hablando en Dominicana Que decían que Cinco huevos al mes Podían comprar No se lo regalaban En Cuba no regalan nada Eso hay que tenerlo claro Porque mucha gente Cree que el comunismo En Cuba Es regalar cosas No En Cuba no regalan nada En Cuba te dan un permiso De compra Que puedes adquirir En los lugares oficiales Ya lo demás Lo tienes que buscar Por tu cuenta Y es ahí Donde comienza la crisis Donde tienes que ver Cómo conseguir más dinero Para pagar eso Que necesitas Para realmente sobrevivir Espero que les haya gustado El video El video original Se los dejo en la descripción Para que lo vean Completito y sin interrupciones Por aquí están mis redes sociales Si me quieren apoyar También en la descripción Está el canal de Telegram Si me quieren enviar Alguna sugerencia O tienen algún video Para recomendarme Pues ahí se los dejo Gracias por haber visto El video hasta acá Suscríbanse Dejen su like Si aún no lo han dejado Y nos vemos En una próxima ocasión Con otro video Que seguramente va a estar Igual de interesante que este Hasta luego Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!